Hola las fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de estos nuevos labiales que tengo un nombre bastante peculiar y complicado de pronunciar, que son los Full Throttles de NYX. Bueno señores, hace poco aquí en Sevilla abrieron la tienda NYX, entonces fue toda una conmoción, la gente se puso loca, porque los labiales no, porque la tienda en general, la verdad es que NYX es una marca que para mí es muy buena, ellos mismos se definen como que son casi casi igual a MAC, pero a bajo costo. Y la verdad es que yo tenía ganas como de ir a ver la tienda, pero dije déjame esperar que pase la fiebre y pase toda la algarabía que se armaba, o que se armó por la apertura de la tienda y eso. Bueno, total de que fui y realmente lo que me llamó la atención fueron estos labiales. Yo sabía de estos labiales y precisamente fui pensando en ver qué tal eran. Total que fui y realmente cuando llegué al stand de los labiales, los tonos que había, o de los que quedaban, porque realmente no estaban todos, el único que me gustó lo probé, o sea, llegué aquí a mi casa, me lo puse y me puse a hacer todas las cosas que tenía que hacer en el día y tal, igual, pero eso sí, durante el día bebí, comí e iba observando qué pasaba con el labial. Y la verdad es que quedé encantada, y quedé tan encantada con el labial que dije, mira, tengo que ir a buscar un par más para hacer un video de hablar de esto, porque realmente son labiales que para mí valen la pena totalmente. Así que bueno, esta es la historia de realmente cómo nació este video. Y bueno, lo primero que les voy a contar, y es realmente lo primero que me llamó la atención, es que estos labiales solamente vienen en 12 tonalidades. Es una cosa que me llamó mucho la atención, porque de las 12 realmente, yo tengo que decir que 4, que son los que tengo ahora, fueron los que realmente a mí me gustaron, o de acuerdo a mis gustos, son los que yo digo, mira, estos yo les puedo dar uso y tal. Porque hay una serie de tonalidades que está basada en los naranjas, en los color tejado, que ese tipo de tonalidades realmente no son los que a mí me gustan o los que yo uso, ¿no? Había un rosado tipo chicle, tipo Barbie, que a mí eso me queda fatal, y había una serie de marrones bastante oscuros que no son tonalidades, como ya dije, que no son tonalidades que me gustan a mí. Yo estaba buscando por internet, leyendo acerca de los labiales y tal, y hablando precisamente del packaging de los labiales, la gente, hay mucha gente que no les gusta, que les parece como muy simple, incluso lo han llamado como un packaging barato, a mí realmente como que el packaging me da igual. Para mí lo que vale es el producto, así que el packaging no me importa mucho. Y bueno, este es el packaging del producto. Aquí arriba todos los labiales vienen identificados con el color del producto que hay aquí adentro. En específico, esto trae 0.8 onzas o lo que viene a ser 2.4 gramos. Yo no lo veo tan tan mal, la barrita realmente esto es todo lo que da de sí, como pueden ver, no está nada mal. Y tengo que decirles, señores, que la característica más resaltante de estos labiales es que son waterproof. Y la verdad es que sí, son waterproof. Yo tengo que contarles que yo, hoy es miércoles, yo el sábado me puse, si no me equivoco, creo que fue este mismo labial. Y salí a comer con la familia, comimos, bebimos y tal. Realmente yo no estuve como muy muy pendiente del labial, pero cuando llegué a casa y yo dije, oh, déjame ver el labialita, a ver cómo estaba. Señores, el labial estaba intacto. Lo primero que uno se le va es la zona interna, obviamente por estar en contacto, obviamente con la saliva, con la comida, etc. Pero tengo que decir que este labial absolutamente para nada se movió. Y la fórmula de este labial es totalmente ligera y cremosa. Cuando yo me lo estaba poniendo la primera vez, yo dije, pero esto no es mate nada. Por lo ligera que era la aplicación, para mí fue tan fácil y tan sencillo que realmente yo pensé que esto no era para nada mate. Y la verdad es que sí, cuando tú te lo aplicas, la aplicación es muy muy sencilla, hay que esperar, porque realmente digamos que se queda como un poquito húmedo. Pero a lo segundo se pone mate, señores, y esto no hay quien lo mueva. Y una cosa muy buena para la aplicación es que ellos vienen con una punta bastante característica que te ayuda a delinearte muy bien el labio y a evitar esos desastres que a veces no solemos hacer intentando delinearnos con el mismo labial. La verdad es que estoy encantada, señores. Y hablando de la pigmentación, la pigmentación es buenísima. Se lo pasa una para la derecha, otra para la izquierda y se acabó. No hay que pasárselo 30 veces para que agarre el color, no. Porque la pigmentación desde la primera pasada es buenísima. Y la durabilidad es muchísimo mejor. Porque, señores, al ser esto waterproof, esto dura, dura y dura. Porque ahí la verdad es que simplemente con tomar agua se te van. Yo me lo he puesto a eso de las 10, 11 de la mañana y todavía a las 4 de la tarde, habiendo comido, bebido y eso, se me ha mantenido, el labiar a mí se me ha mantenido intacto. También es una realidad que es algo que yo recomiendo. No son súper secos, porque realmente no son súper secos. Sí son fáciles de llevar en el labio. Tú no lo sientes, no sientes el labio pasado. Mira, no se transfiere absolutamente para nada. No son súper secos, pero sí, yo recomiendo a la gente que tiene los labios con tendencia a resecárseles mucho, que sí se pongan un bálsamo. De hecho, cuando tú lo compras en la tienda, te dicen, mira, que esto se recomienda. Yo realmente no me pongo bálsamo antes de, porque a mí los labios no se me maltratan. Realmente no se me suelen maltratar. O los pobres, yo los tengo tan acostumbrados a usar labiales mate y súper mate, que no se me resecan para nada. Tienen un precio de 6 euros que yo realmente no los veo caros, porque son labiales que son buenos, son labiales que cumplen lo que dicen, son waterproof. Y realmente, compitiendo con otros labiales de alta gama, para mí, estos son mucho mejores. Yo les voy a enseñar ahora los 4 tonos que tengo, y les voy a enseñar a un par que le encontré en Sudús. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Bueno, y en primer lugar les voy a mostrar este, un rojo, que es un rojo fabuloso, de paso. Lleva por nombre Up The Bass, y es el número 08, señores. Este es un rojo que desde que yo lo vi, yo dije, pero este rojo a mí se me parece como a Rubihú. Y la verdad es que yo lo busqué, aquí tengo el Rubihú también, lo busqué, señores, y la verdad es que son, bueno, yo no voy a decir que idénticos, pero señores, son un 98% idénticos, idénticos. Es que es una cosa de que quizá el Rubihú puede ser un poquitico más oscuro, y este al sol es un poquitico más claro. Pero es que uno lo ve y a primera vista se ven muy, muy parecidos. Sí es una realidad que en cuanto a las fórmulas son bastante distintos, porque el Rubihú, como bien tiene su apodo, ese es tan seco que es como el desierto de Sahara, y sí, es bastante, bastante difícil aplicarlo, porque es súper difícil. Pero como están viendo aquí a la hora de hacer los swatches, y las tonalidades son bastante, bastante parecidas. Y el otro dupes que encontré es el número 10, Locked, que este fue el primer labial que yo compré. En la cámara se ve un poco más oscuro de lo que es. Y su dupes, que casualmente también lo encontré en MAC, es otro mate, es el Fashion Revival, y señores, para mí son totalmente iguales. Es verdad que a primera vista el de MAC se ve un poco más brilloso, y el de NYX se ve un poco más seco, pero eso es cuestión de formulación. Es verdad que este de MAC es un mate, no es un retromate, entonces a la hora de aplicarlo es muchísimo más fácil, no es tan seco ni tan complicado como los otros, y la verdad es que la formulación se me parece muchísimo, muchísimo a los de NYX. La única diferencia es que obviamente el de NYX es Waterproof, y el de MAC no es Waterproof. Y los otros dos que tengo aquí, en primer lugar les presento este, que es el que llevo puesto, y es el número 05, como pueden ver, es este que llevo puesto, y este que es el número 12, que es el Sandman. Como ustedes pueden ver, es un color bastante, bastante bonito. Yo lo compré realmente para variar un poco en las tonalidades, porque es una realidad que tengo que salir un poco de mi zona de confort, de los rosados, de los moraditos, y dije, bueno, mira, déjame comprar este color, porque no está nada, nada mal. Estas son todas las tonalidades que tengo, la verdad es que yo estoy encantada con estos labiales, me gustan muchísimo, la verdad es que cumplen todo lo que prometen. El Sun Waterproof dura muchísimo, la pigmentación es buenísima, tienen un buen precio, ¿qué más podemos pedir? La única cosa que a mí no me gustó de estos labiales, señores, es lo de los 12 colores. Para mí debería existir, o deberían ampliar un poco más, la gama de colores, porque realmente hay muchas tonalidades que se van en los marrones, en los terracotas, y para mí que yo no sé ese tipo de colores, pues no me gusta el límite que hay, por solamente ser 12 colores. Yo creo que eso es el único detalle que yo le veo. Yo leyendo en internet, y buscando, sí he visto que hay mucha gente, que vuelvo y repito, ha criticado el packaging, pero a mí realmente no me importa el packaging, y que la gente se le olvide una cosa, mientras el packaging es muchísimo mejor y más elaborado, aumenta el precio. Entonces después, ponen un packaging fabuloso, aumentan el precio, entonces hay que malos son los labiales, o sea, es bueno. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero haberme explicado muy, muy bien, manitas arriba, si les gustó el video, si tienen un comentario, me lo dejan como siempre, allá abajo en los comentarios, y yo por mi parte, como siempre, les voy a dejar en la cajita de información, todos los links de interés, a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no está suscrito, allá abajo en el botoncito rojo, suscríbase, y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.